hola muy buenas chicos estamos por aquí en un vídeo de grand fruto 5 en este vídeo les voy a enseñar a cómo conseguir lo que son los joggers de color gris y bueno amigos lo que ocuparemos para este método son las planeaciones del volcán como pueden ver yo no las tenía y pues ahorita las estoy comprando para que ustedes puedan ver cuál es la planeación y la planeación es rescata a un lbp y bueno amigos como pueden ver yo compro lo que es la preliminar para poder acceder a lo que es a la planeación y bueno amigos esto no es un método masivo a qué me refiero con esto si tu amigo quiere conseguir lo que son los joggers también van a tener que volver a repetir todos los pasos ya que sólo va a poder una persona conseguirlo y bueno amigos ya una vez estamos en la planeación en la dificultad la ponemos en difícil y pues aquí hay que invitar a lo que es a nuestro amigo o que nuestro amigo nos invite y bueno ya podemos hacerlo con cualquiera de nuestros amigos y bueno pues si ya tienen lo que es un grupo más grande pues pídanle a uno que les ayude ya que esto es muy sencillo y bueno como saben la caja de los comentarios está abierta para que ustedes también se puedan ayudar dejen sus ideas y bueno pues ya si ustedes quieren intercambiar lo que son este tipo de cosas pues pueden hacerlo y bueno yo aquí voy a esperar a lo que a mi amigo se conecta y bueno pues este método es bastante sencillo amigos como les digo recuerden sólo una persona los va a poder conseguir si quieren volver a conseguirlos vuelvan a iniciar lo que son las planeaciones y bueno todo lo demás no me refiero a que hagan otra vez las planaciones no sino pues vuelvan a hacer todos los pasos del método ya que pues es un método muy sencillo y pues bueno no no es mucho tiempo lo que nos lleva a pues hacer lo que es esto y bueno pues ya aquí mi amigo se va a conectar a lo que es a la misión recuerden que si tienen alguna duda o cualquiera o cualquier otra cosa pues está la caja de los comentarios abierta y bueno en la brevedad se les responderé y bueno pues aquí mi amigo se une ya lo que es a la planeación y le voy a dar en jugar para poder iniciarlo esto es muy sencillo amigos bueno aquí presten atención ya que pues les voy a decir cuál es el conjunto que ocuparemos para esto este conjunto aparece en los dos equipos o sea que solamente busquen vamos a ir al estilo del conjunto y vamos a ir en impacto alta tecnología dice y el conjunto es la máquina como pueden ver este es el que tiene los joggers de color gris y bueno ya si ustedes quieren lo que es otro conjunto hagan los mismos pasos y les va a funcionar y bueno pues yo se los explico para que consigan lo que son los joggers grises ya que pues no se pueden obtener de cualquier otra forma sino así y bueno vamos a pues a esperar a que nuestro amigo le dé aceptar y bueno yo aquí espero tantito amigos y bueno ya una vez iniciado vamos a hacer lo siguiente bueno como pueden ver se va a iniciar lo que es normalmente la planeación aquí vamos bastante bien amigos si fallan no se preocupen pueden volver a reiniciarlo esto no pues es muy sencillo amigos o sea que sigan los pasos primero vean el vídeo y después ya realicen es lo que yo les recomiendo siempre y bueno ya vamos a salir aquí con nuestro amigo lo que tenemos que hacer aquí es sacar algún explosivo o cualquier otra cosa que nos mate y bueno vamos a ir a hacerlo ya lo pueden ir a hacer en cualquier otro parte del mapa y bueno pues aquí lo hacemos bastante rápido o sea que no hay que irnos tan lejos y bueno ya una vez que hayamos hecho esto vamos a ver que la planeación se falla aquí no hay ningún problema y bueno amigos aquí presten muchísima atención ya que esto es lo que va a definir si nos sale o no y bueno vamos a dar nuestro amigo le tienen que dar en continuar ustedes no aprieten absolutamente nada ustedes vayan apretando el botón de playstation en este caso para entrar a lo que es al menú rápido ya que vamos a tener que apagar lo que es el control una vez que ustedes hayan visto lo que es esa bolita que les puse con una flechita vamos a apagar rápidamente lo que es el control bueno yo se los muestro así porque como saben yo no tengo una capturadora y pues bueno estos pasos cuando lo grabo en playstation pues no se graban y bueno amigos aquí vamos a tener que esperarlo como les dije cuando salga la bolita de cargando se los puse con una flechita blanca vamos a tener que apagar el control muy rápido y lo vamos a tener que dejar aquí apagado hasta que salgamos escuchen se va a escuchar que vamos saliendo de las instalaciones amigos eso quiere decir que lo estamos haciendo bien y bueno vamos a aparecer vamos a esperar a que se nos quite lo que es la alerta esta alerta pues vamos a esperar básicamente unos 30 a 40 segunditos en lo que salimos como pueden ver se escucha que vamos saliendo de las instalaciones y como pueden ver prendemos otra vez el control y vamos a salir pues con la pantalla pues no va a salir absolutamente nada no va a salir nuestro personaje nada más aquí lo que hay que hacer es ir por un vehículo ir a cualquiera munition que les quede cerca y bueno si no los dejan salir bueno agarrar cualquier vehículo de ustedes pues bueno este vayan caminando y bueno tomen lo que es un vehículo de la calle esto si los va a dejar tomarlos su amigo se va a quedar en lo que es en la parte de atrás no se va a mover ni va a venir con nosotros porque si viene con nosotros puede que la puerta de la munición se quede bloqueada y vamos a tener que repetir los pasos y bueno pues tengan cuidado con esto ya que pues si hacemos esto pues no nos vamos a tratar muchísimo más y pues se los estoy avisando estas son las cosas que pueden pasar otra también puede pasar de que cuando lleguemos no esté abierto lo que es la puerta de la munición y pues esté bloqueada no pasa absolutamente nada hay que volver a repetir los pasos y bueno pues aquí hay que huir a cualquiera munición que esté cerca hay muchísimos se pueden consultar lo que es el mapa y bueno yo no les recomiendo que abran el mapa ya que también esto ocasiona que a veces se quede la puerta cerrada por eso tengan en mente ya una munición que quede cerca de sus instalaciones y pues si tienen la que son las de la presa pueden seguirme y van a ver que hay una munición bastante cerquita si están en las de paleto pay también hay una munición cerquita y bueno como pueden ver yo ya voy a llegar a lo que está la munición y yo sí voy a poder entrar y bueno no pasa absolutamente si no nos deja entrar vuelvan a repetir los pasos como pueden ver yo llego lo que está la munición y me voy a bajar y vamos a entrar a lo que es la munición y bueno aquí vamos a tener que comprar lo que es un audífono ponernos un respirador o cualquier otro objeto que ustedes tengan como pueden ver yo ya los tengo todos y pues bueno yo me compro lo que es un audífono gris y bueno vamos a salir de lo que es a la munición y vamos a buscar a un amigo no importa el amigo ustedes la cosa es unirse a un amigo y bueno salir de la actividad con un amigo o sea no importa si está en una sesión por invitación o haciendo cualquier otra cosa la cosa es entrar y darle unirse al amigo si están en una comunidad pues también lo pueden hacer y le dan unirse el chiste como les digo es salir con un amigo o sea no importa si está en la sesión por invitación y ustedes se unen y lo saca no importa como van a ver una vez que regresan al lado que es una sesión pública ya vamos a tener lo que es el conjunto el traje y bueno ya nada más queda lo que es guardarlo amigos y bueno chicos ya tenemos lo que son los joggers de color grises como pueden ver son unos joggers y bueno amigos sin más que decir si tienen alguna duda ya saben que ahí está la cajita de los comentarios y bueno chicos ahora sí me despido chau chau chau